Con amor y entrega, doña Nancy Mármol Alfaro concentra en su pequeño taller seis años de trabajo dedicados a las manualidades. Ella nos cuenta cómo aprovecha el material reciclable para transformarlo en arte. Aquí trabajamos la técnica de catapás, o sea, es hacer primero la forma y luego se le va pegando papel, 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 con colmón. Hasta darle la forma y el tamaño que uno quiera. Jirafas, jarrones, bicicletas y adornos navideños hacen parte de las obras que con dedicación esta digna representante de las mujeres barranqueñas han alternado sus labores del hogar con el emprendimiento. Siempre que vengo a esta casa veo tantas cosas maravillosas y ese talento de esta hermosa mujer que además se lo ha transferido a miles y miles de mujeres por toda la carrera. Doña Nancy, al igual que las mujeres que se capacitan en su taller, anhelan un gobierno que le apuesta a las microempresas. Qué bonito que las nuevas administraciones que vienen ahorita tengan en cuenta eso, porque las manualidades hacen que la mente esté ocupada y dejen de pensar en cosas negativas. Gracias.